Sindicalismo en Colombia, entre la agonía y la muerte. La lucha sindical que nosotros emprendemos cada día tenga mayor razón y más fortaleza. En defensa de los derechos laborales han expuesto su vida. Yo trabajé en esa empresa 16 años, hasta que me hicieron el atentado. Por las garantías sindicales. En Sentido Contrario, sábados 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.